Bueno, voy en 3, 2, 1... Y buenas amigos, aquí estamos otra vez en Minecraft. Así es, continuando la serie. Bueno, estamos varios acá, como... llenos, ahora sí, tenemos casa llena, casa llena en Minecraft. Tenemos a muchos más invitados nuevos, por ejemplo, está este... A ver, saluda, por favor. Hola. Sí, bien suave. Hola. Vale, ¿quién más? A ver, ¿quién está? Creo que han sido... Marco Cres... Bueno, él. Él es nuevo también, porque... ...en Facebook, que he estado cambiando unas cuantas personas, porque... Y bueno, chicos, como se habrán podido dar cuenta, estoy teniendo bastante problemía con lo que es el micrófono, que a veces se sube, se baja el volumen, a veces se va del todo, a veces me quedo hablando y no se escucha absolutamente nada. Y es que, bueno, he tenido que cambiar los headsets, para los que no saben qué son headsets, pues son los... Ah, le llaman en México los... ¿qué? ¿Qué? Diadema, ¿no? Va, va. En España son los cascos, eso, esos son los headsets. Headset para mí, ¿ok? Entonces, estoy... he tenido que cambiar los originales, bueno, los que estaba usando, los Charo Beach, que no sé qué, no sé qué, porque, bueno, aquí con el auto guardado... El bendito auto guardado, madre mía, pero bueno, esto creo que va a ser parte ya familiar de la serie, porque nunca se quita, pues vamos, que siempre se me olvida, coño, coño, que siempre se me olvida. Y bueno, pues les he explicado, que he tenido que cambiar los headsets, porque los otros se ha tenido un problemilla ahí con el cable y toda la cuestión, que no sé qué, no sé qué, pues que al final se arruinan y he puesto los otros, que también están bastante buenos, son unos truitones, no sé qué coños también, son inalámbricos y toda la cosa, pero... Eh, no sé, no me he acostumbrado, no me van bien cuando grabo en vivo y toda la cuestión. Así es que, bueno, como ustedes pueden ver acá, chicos, hablando ya de lo que es la vía, estaba mencionando que tenía personas nuevas. En lo que es la vía había incluido unos cuantos nuevos en este momento, incluyendo a Bravito, que es un buen amigo, un gran amigo de verdad, y me... Pues, ha querido echar la mano, vamos, ¿verdad? Entonces, también tengo otro por ahí, que no me acuerdo quién era, eh, también se unió y luego vienen otros y otros y otros, así es que... Ahí vamos, chicos. Eh, como ustedes pueden ver, atrás de mí está ya lo que es el campo donde está, se va a construir la aldea y todo eso, la mega aldea, la mega aldea, sí señor. Eh, bueno, hemos trabajado, de verdad, después del último capítulo que subí, que ustedes pudieron ver que era pura arena, pura arena, todo eso de ahí abajo. Trabajamos mucho, en serio, hemos quedado que, creo, más o menos unas cuatro horas o por ahí, entre GTV, no, Santiago, que son los que estuvieron dando, dando, dándole a esto de la muralla. Porque igual se me ocurrió hacer esto, ¿no? Encerrar la aldea en una muralla por los mobs y toda esa cuestión, ¿no? Porque, eh, también se va a ver muchísimo más bonita, así como un, ahí, un estilo medieval, o yo no sé cómo se podría llamar. Eso de, ustedes saben, ¿no? De tener la aldea encerrada y que hay un medio tipo castillito y toda la cuestión, ¿no? O sea, así, más o menos, es la idea que nos hemos planteado con mis amigos y, pues, la vamos a tratar de que se pueda realizar. Así es que, bueno, estaba también hablando acerca de los chicos nuevos que se habían incluido. Porque, como les decía, pues, muchos se han ido, de verdad, desde el primer capítulo hasta ya el cuarto y ahora el quinto, creo. Pero, eh, se han ido muchos, se han cambiado bastantes. Vamos que no es mi intención quitar a nadie ni sacar a nadie, pero, pues, se han ido solos. Yo no sé, de verdad, qué pasó, pero, bueno, de verdad, como quiera, hay muchas personas nuevas que siempre quieren, que siempre tienen el ánimo, que siempre tienen la buena gana, eh, de ayudar y de colaborar. Así es que, bueno, como les decía, hemos estado trabajando bastante fuerte en lo que es esta muralla. Porque, pues, como ustedes pueden ver, lleva muchísima piedra, muchísima roca, muchísima de no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Así es que, bueno, también estamos esperando el momento en el que podamos ya obtener los nueve diamantes para poderlos multiplicar. Porque, claro, tenemos ya eso, el aval de muchos de nuestros suscriptores que han dicho, ok, sí, 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 puede multiplicar unos cuantos diamantes. Simple y sencillamente, nomás para hacernos unas cuantas herramientas y tal vez alguna que otra armadura, vamos. Bueno, ustedes pueden ver acá ya mis amiguitos, mis amiguitos queridos aquí construyendo, mis constructores, sí. Algunos me están preguntando por ahí, vamos, ¿dónde está tu caza? ¿A qué horas? ¿Cuándo la vas a empezar a construir, coño? Y, bueno, déjenme decirles que la voy a dejar al final, que mi caza va a ser por ahí arribita. Es más, me he dado la tarea de construir la parte alta, ¿no? La parte, por decirlo así, de los jefes, de los reyes, de los qué sé yo, ¿no? Los ahí, los que van a estar ahí arriba vigilando y toda la cuestión. Entonces, mi habitación y todo eso va a estar arriba, en donde va a estar como el tipo castillo y eso. Que ya la iré construyendo poco a poco, porque en realidad me queda poco tiempo de estar pendiente aquí de todo. Y, bueno, aquí Bravito, hola, ¿qué tal? Bravito, con su espada, grandototota, Bravito X1. Es uno de los nuevos integrantes de la que es la serie. Y, bueno, pues como ustedes pueden ver ahí, ya está su casa bonita. Bueno, está quedando bonita. Este es el área de la mega aldea, donde se va a construir la mega aldea, como ustedes pueden ver. Está ya todo medido, prácticamente, están las lozas y eso, donde pues cada quien va a construir su, pues, su cabaña de la aldea y cosas así, su aldea y todo eso. Y muchas cosas más que se les ocurran, porque en realidad pues esta aldea la queremos hacer muy chula, muy guay, así, muy bonita. Vamos a hacer cultivos grandes, vamos a hacer muchos jardines, qué sé yo, fuentes de agua, por ahí, escondidillas o yo que sé. Vamos a hacerla muy bonita, de verdad. En realidad, la mayoría de todos los que están participando en la serie, pues son muy buenos constructores, de verdad. Saben muy bien las cosas que están haciendo, no hay mucho problema en estarles explicando tanta cosa. De verdad, yo estoy muy agradecido con eso, porque cada quien pues ya va a su rollo, ¿no? Va a su paso, va a su cosa. Y pues en realidad nomás hay que estar pendiente, pues, de ver lo que están haciendo y ya está. Entonces, ¿qué más les podría decir? Pues que eso, que estamos trabajando y ya bastante avanzando en lo que es la aldea, la mega aldea que estamos construyendo. Como les digo, en realidad ya están todas en medida las lugares donde se va a construir cada cabaña, cada casa o lo que sea. Creo, a lo mejor, y si habrá un poquito por ahí cupo para alguna otra persona. Bueno, casi últimamente no hemos estado grabando otra de las cosas, porque pues hemos estado un poquito liados. Mucho, pues que trabajo, bueno, sí trabajo, estudios y toda la cosa. Muchos ya empezaron la escuela y eso, entonces habrá un poquito menos de tiempo. Pues para poder grabar y para que todos puedan estar y para que se pueda, pues, continuar los capítulos de la serie. Pero, pues, ya veremos cómo nos la arreglamos para poder estar todos, para poder estar la mayoría de los que siempre han estado. Y para hacer esto, pues, muchísimo más hermoso y bonito. Entonces, que antes cada quien tenía sus tareas asignadas. Pero ahora, como ya estamos en la construcción en sí de la mega aldea, pues ya estamos trabajando todos juntos. Hemos tratado de acumular, de conseguir todo el material que sea necesario, como lo es madera, piedras, hierro y toda la cuestión. Pero, pues, están agotando mucho, mucho, muy rápido. Porque en realidad, pues, para construir una mega aldea se necesita demasiado. Así es que próximamente vamos a armar un grupo para poder ir a recolectar muchísimo más madera. Ya dentro de unos momenticos vamos a hacer eso. Vamos a armar, pues, aquí un grupo bueno para poder ir a recolectar todo ese tipo de materiales que se necesita. Porque en realidad va a hacer mucha falta. En realidad va a hacer mucha falta. Y como les decía, ya solamente estoy esperando el momento en que podamos encontrar los diamantes que nos faltan. Para poderlos, por decirlo así, clonar, multiplicar o yo qué sé cómo le podamos llamar. Simple y sencillamente no nos vamos a pasar de la raya, pues. ¿Por qué no vamos a clonar miles? O sea, solamente vamos a clonar, como les decía, para nuestras herramientas y para lo que se necesite realmente. Bueno, pues, de verdad, estoy muy contento, como les decía, con lo que es la villa, la mega aldea. Perdón, perdónenme mis estupideces. A veces se me atraviesan las letras, las palabras y toda la cuestión. Porque esto de comentar mientras estás editando y toda la cosa, pues a veces se te olvidan las cosas. A veces las tienes en mente. A veces, qué sé yo, tío. Se te pasa una cosa ahí por la cabeza y ya, te perdiste todo. Pero bueno, lo importante es que dejarles saber cómo va la cuestión, cómo va la cosa. Dejarles saber, dejarles que puedan ver lo que se está haciendo, chicos. De verdad, nos hemos estado divirtiendo, pues, de puta madre. En serio, hemos estado divirtiéndonos grandemente con todos los amigos. Que siempre se han unido a lo que es la serie. O sea, simple y sencillamente no es como, ok, vamos a trabajar, a trabajar, a trabajar y nada más. O sea, no, pues en realidad nos divertimos, nos la pasamos muy bien. Y toda la cuestión, últimamente, me acuerdo del último episodio que hice con este bravito y no sé qué más. David, este, Eric y no sé quiénes eran. Pero madre mía, la que hemos liado, la que nos hemos llevado, tío. Es que hemos pasado una tarde súper agradable bromeando, haciendo de locuras, haciendo de tonteras, haciendo de todo, tío. Eso sí que es muy agradable, de verdad. Y es lo bueno, en realidad. Divertirse mientras, pues, trabajamos, por decirlo así. Así que es algo muy hermoso de este juego de Minecraft. Así es que, bueno, a ver si tenía algo más que decirles. A ver que no se me está quedando nada más. Pues nada, aquí tratando de poner iluminación para que los mobs no aparezcan dentro del área de la aldea. Perdón, porque siempre nos están dando problema los Creepers. Pero creo que tengo una idea, creo que tengo una idea. Voy a tratar de poner unos cuantos ocelotes dentro del área, ¿no? A ver si, pues, más o menos puedan espantar a los Creepers. Porque eso es lo único que me molesta. En realidad, los demás mobs, pues, pueden andar ahí como les dé la regalada gana. Los zombies, los esqueletos, lo que quieran. Las arañas, igual. No afectan realmente porque no explotan. Pero los Creepers, madre mía, es que ya me ha tocado estar volviendo a, pues, ¿cómo se dice? A reconstruir partes de cazas y cabañas. Porque los malditos Creepers, pues, ahí explotan donde les da la maldita y regalada gana. Pero bueno, mira este parkuriano zombiriano que hace acá. Pues, toma la flecha, cabrón. Y tómalen la mera cara y tómalen la mera jeta. Madre mía. Ostras, es lo que les decía. Madre mía, hablando de los Creepers, por Dios. Joder, macho. ¿En serio con los Creepers? ¿En serio es que ya me traen hasta los cojones, malditos Creepers? ¡No! Con razón, ¿cómo se odian los Creepers? En serio, es que, es que, es que, madre mía con los Creepers. Madre mía, en serio. A ver, que me pase un poquito el coraje con los Creepers. Por Dios, por Dios, Creepers. Dejad de joder la vida, por favor. De los que estamos construyendo. Es que, mira, o sea, ves. Nos atrasan de demasiado. Nos atrasan ya por joder, tío. Es que, nos joden las construcciones. Las cosas que ya tenemos hechas. Y cosas así. Madre mía, con los benditos Creepers. Pero bueno. Así es la cosa. Tenemos que estar pendientes de todo. Y pues, ya no queda más. Entonces, pues, ¿qué va? Aguantarnos y reconstruir. Coño, reconstruir. Pues, que nada más. No queda de otra. Con los Creepers. Y el maldito este. Ah, vale. Se murió, ¿no? O sea, al final se cayó, creo. El zombie estúpido este que andaba aquí como atleta en lo que es la muralla. Y bueno. Pues, ahí está. Ahí está el área de nuestra amiga aldea. Posiblemente, al final, cuando ya la hemos terminado y si vemos que está muy pequeña. Pues, la vamos a hacer un poquito más grande. Eso no os preocupéis. Que si vemos que necesitamos espacio, la vamos a expandir. Ya iba a decir expandir, pero no. Expandir un poquito más hacia enfrente. Más que todo. Porque creo que a los lados, no sé. No quiero romper ninguna de mis torres. Que tanto que ha costado. Que, bueno, no me ha costado a mí. Le ha costado a gente, bueno, ni a Santiago. Para estar un poco más aclarados. Si no, luego vienen y me dicen. ¡Ay, tú, hijo de puta! ¿Por qué has dicho que tú lo has hecho? Que no, coño. Que ya he dicho que ustedes lo han hecho, va. Pero, esta es mi tarea. La que yo me he puesto. Acá. Hacer una tipo plataforma en esto de... Hacia afuera. De lo que es la... Esto de la... ¿Cómo se llama esta cosa? De la torre, ¿no? De la... Esta mierda, tío. De la muralla, coño. Es que se me olvidan las cosas, tío. Dario. Tanta cosa que tengo que se me revuelve ahí. Y, bueno, se me olvida. Pero, bueno. Esto es la plataforma que quiero hacer. Y esto era todo lo que les quería hacer saber. Para que ustedes vieran cómo se está trabajando. Cómo estamos avanzando en lo de la construcción de la Megaldía. Que está quedando muy guay. Muy bonita. De verdad, gracias a todos. Un besote y un abrazo a todos los que están siempre colaborando. Y los que no están trabajando aquí. Pues, gracias sinceramente de todo corazón también. A los que están ahí apoyando desde el YouTube. Apoyando desde el Facebook. Pues, dando likes. Comentando. Siempre apoyando la serie. Viéndola. Y, pues, disfrutándola. Porque eso es lo bueno, ¿no? Que se está haciendo. Es para que ustedes la puedan disfrutar. Para que la puedan vivir. Para que puedan, pues, pasar el tiempo. Un tiempo agradable y todo eso. Así es que, bueno, chicos. Me voy despidiendo. Aquí no sé que les vaya a poner algo al final. Porque, pues, ya se me acabó el pequeño corte del capítulo. Pero, bueno. Como les decía. Espero que la estén disfrutando mucho. En realidad vienen muchísimos más. Ya he hablado con algunos de mis amigos. Acerca de la próxima serie que se acerca. Es bastante guay. Bastante bonita. Como les decía. Tiene que ver con muchos, muchos zombies. Y, pues, eso. Luego ya les traeré otro tipo de gameplay. Claro, no los quiero ahorrir solamente con Minecraft. Pero, bueno, chicos. Esto va haciendo todo. Pues, pasarla muy bien. De verdad. Gracias a todos. Dejar sus comentarios. Sus likes. No se olviden. Compartan el vídeo. Venga. Que no cuesta nada. Vamos. No cuesta nada. Darle ahí compartir en tu Facebook. O en donde sea, chicos. Para que podamos, pues, llegar a ojos de muchas más personas. Así es que, chicos. Esto ha sido todo. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.